Guapa, que bien maquillabas, guapa. Guapa la Luz y... ¡Guapa! Y ahora para... Y para todos nosotros, ¿no? Explícame. Y este sistema es que es nueva y la vamos a entrenar aquí. Como todo. Mi camisa también es nueva. Gracias. Hola, hola. 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 Esco. Yo, I don't look at me anymore. It's beautiful. I promise I would always be here for you. But I want you and nothing to do. But I... I'm sorry. You are right. But I don't want to see you cry. I want to see you why I want you all right. It's very different. No, 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 no. no sabes, no sabes si hay no sabes si hay no, a mi estar mal y todo en el films de mañana y yo no sé 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 open your eyes forget everything oh yo no sé 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 Y con ella y con ella y con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video